El presidente brasileño Jair Bolsonaro dio el domingo la gran sorpresa y obligará al exmandatario Luis Inácio Lula da Silva a enfrentarlo en una segunda vuelta, luego de una jornada electoral que demostró que el bolsonarismo es mucho más fuerte de lo que se pensaba. Escrutado más del 90% de los votos, Lula quedaba primero con 47.93% contra 43.63% de Bolsonaro. Para evitar la segunda vuelta, el ganador debía obtener más del 50% de sufragios. Así, izquierdista y ultraderechista se verán nuevamente en las caras el 30 de octubre. El resultado de Bolsonaro sorprendió, luego de que las encuestas no le otorgaban más del 37% de votos. Lula también sorprendió, pero en sentido negativo, al obtener menos del 50% que los sondeos proyectaban, lograría. La de este domingo ha sido una de las elecciones más polarizantes en décadas en el gigante sudamericano. Bolsonaro prometió que no se iría sin luchar y cumplió. El resultado deja Lula reevaluando la estrategia para lograr más votos, mientras que el mandatario recibe gasolina electoral. El bolsonarismo mostró su fuerza en el centro-oeste y sur de Brasil. El mandatario obtuvo de hecho un resultado similar al que logró en 2018, cuando fue electo por primera vez en Río de Janeiro el candidato de la ultraderecha. Se quedó incluso con 50.9% de los votos frente a 40.7% de su rival. Lo que la elección de este domingo deja ver es que más de un 43% se identifica aún con su movimiento conservador. Otros temen más bien el regreso de Lula y la posibilidad de nuevos casos de corrupción, como los que sacudieron su presidencia y de los que al final salió bien librado. Lula no solo deberá convencer a los indecisos a quienes pese a no querer al actual mandatario, tampoco confían en él. Y además, aún ganando la segunda vuelta, enfrentará un escenario muy adverso en el Congreso, reacio a las reformas sociales que intentaría aplicar el líder del Partido de los Trabajadores.